Es una naranja del color del carmín a medianoche Descansa tras la ventana viendo el madridano, golfo y canalla Las motos, el roncatrón, cuero, techo, el asiento ¿Qué estás haciendo ahora yo? Intento que el corazón Que su gran muelle de acero no se me salga del pecho Te necesito ya ves, odio reconocer Que necesito tener tu aliento para estar bien Que no hay mejor alimento que el que me das con tus besos Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar, sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida La radio con sus propuestas para un mundo feliz Me desconcierta Me pasan por la cabeza Mil locuras Mil locuras que no tomo ni en cuenta Mil locuras que no tomo ni en cuenta Y aunque me duele esta vez Tengo que reconocer Yo no sé Que necesito tener tu cuerpo para estar bien Enamorada Perdida Mi mente Mi mente te necesita Llama por favor Llama por favor Llama por favor Soy un cero a la izquierda Muen Joy Soy un clero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Llama por favor Llama por favor Y no encuentro la salida Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Gracias por ver el video